hola qué tal bienvenida a este vídeo de quiera que estés desde irlanda soy mayela almacena reola en este otoño te mando un caluroso saludo el interés en los productos y servicios que ofrecemos en corazón de luna yo soy gaya nos ha llevado a un punto en el cual tenemos que reconocer la necesidad de explicitar donde desde donde creamos estos productos estos servicios el punto diferencial y en realidad el punto diferencial es el hacia dónde queremos ir y podemos acompañarte con nuestros productos con nuestros servicios esto nos parece muy importante más allá de cualquier cosa puesto que es evidente el incremento en la oferta en este mercado porque eso es lo que es es un mercado hay muchísimo producto muchísimo servicio que se promueve y me pongo los zapatos del usuario resulta un poco complejo tomar una decisión qué taller tomar qué producto comprar cuando hay tanto ahí de dónde escoger de forma que en este vídeo aclaró quiénes somos porque trabajamos como trabajamos cuál es nuestro objetivo hacia dónde vamos y qué es lo que nos hace diferente el punto de inicio para nosotras es el concepto y la importancia de un punto energético que también está encarnado de forma física en nuestro cuerpo algunas culturas lo llaman como jara a otras culturas lo llaman también en el cuerpo encarnado de una mujer es una zona un poquito más grande que la matriz conteniendo este punto energético algo que se conoce como el cuerpo del dolor este concepto del cuerpo del dolor es un concepto que desarrolló que desarrolló el escritor internacional el escritor internacional conferencista internacional cuya referencia te comparto aquí abajo en el texto debajo del vídeo y lo que es el cuerpo del dolor es información y paradigmas limitantes que guardamos en esta parte de nuestro cuerpo que son no solamente personal que son no solamente personales sino también familiares transgeneracionales incluso la presencia del cuerpo del dolor la conseguimos tal y lo como lo describe los antiguos taoístas en el sentido de que la energía que fluye es la energía que sana es la energía que te rejuvenece y la energía que permanece bloqueada la energía que está estancada es la energía que nos enferma como punto de partida entonces nuestros servicios nuestros productos están encaminados y acompañarte a acompañarte a trabajar con ese cuerpo del dolor a facilitar que esta información fluya para lograr esto para apoyar tu proceso compartimos diferentes técnicas y compartimos diferentes productos algunas de las técnicas son físicas algunas son energéticas notoriamente empleamos bastante unas técnicas energéticas conocidas como bendición de útero para mujeres y el regalo para hombres creados por miranda grey empleamos muchísimas técnicas de los antiguos taoístas respiración de riñones respiración ovárica la órbita la órbita micocósmica etcétera y además honramos a nuestra madre tierra y los seres que nos acompañan en ella haciendo uso de dos herramientas súper poderosas en primer lugar nuestros paquetes de hierbitas para vaporizaciones vaginales el reino vegetal que son una belleza y por otro lado tenemos el reino mineral con el sistema de sanación los huevos Johnny de Yo Soy Gaya el uso de estas herramientas como comenté las meditaciones las bendiciones etcétera van encauzadas y de hecho están elaboradas no solamente con el cuidado y el amor más grande sino también con una ética impeclable de forma que puedan acompañar tu proceso en esto que describimos como un vaciado un vaciado de todo este cuerpo del dolor de tu cuerpo no solamente físico sino también de tu cuerpo energético puesto que también ahí guardamos muchísimo sino es que más que en el cuerpo físico para muchas personas que asisten a talleres o compran productos con nosotros los resultados de la aplicación de estas técnicas del uso de estos materiales de estos productos es verdaderamente poderoso y ahí es donde algunos deciden que es suficiente que los cambios tan increíbles en su vida los hace darse cuenta que esto es suficiente para ellos o para ellas que es maravilloso y que se están dando cuenta que esta depuración este vaciado de ese cuerpo del dolor los permite ver con una visión nueva porque la manera en que lo describo es este cuerpo del dolor esta parte de nuestro cuerpo que es el punto de creación por excelencia no solo de vida humana sino de absolutamente toda nuestra realidad es como un ojo un ojo que está lleno de nubes lleno de cosas que le cubren este cuerpo de dolor son capas y capas de cosas de información, de energía que no nos permite ver en primer lugar no nos permite ver quiénes somos realmente y no nos permite tampoco ver qué es lo que deseamos si no sabemos quiénes somos no podemos saber qué deseamos de esta vida y mucho menos qué es lo que queremos hacer con esta vida entonces este proceso de vaciado lo apoyamos a través de estos talleres de estas técnicas de estas herramientas sería iluso y incongruente que yo te dijera que estas prácticas o estas herramientas son malas o algo así por el estilo sin embargo algunos de los vídeos que he publicado donde hablo un poquito al respecto se han mal interpretado pero creo que sería ilógico que yo hablase de que alguna técnica es mala cuando yo mismo la empleo la promuevo y la enseño en mis talleres lo que sí es muy claro es que el punto del cual tenemos que darnos cuenta es que lo que ha cambiado a partir del uso de estas herramientas y estos productos es que la energía ha empezado a fluir la energía contenida en ese cuerpo del dolor que además libera tu propia energía auténtica de forma que llegas a un punto una vez que te has has tomado el poder de la técnica una vez que has tomado la comprensión y la utilidad de la herramienta te das cuenta que a pesar de utilizar esta herramienta esta técnica durante tanto tiempo continúas en una realidad que quizás no tiene nada que ver con la realidad que tú quisieras deseas habitar y tener es ingenuo pensar que mover energía y en particular ingenuo pensar que mover energía sexual no va a tener consecuencias porque sí que las tiene y tanto las tiene que a pesar de todos los beneficios de las prácticas y de las herramientas que empleas por ejemplo a pesar de todos los beneficios de años de yoga porque sí que los tiene y son muchos a pesar de todos los beneficios de la meditación de viva sana que también los tiene muchísimos a pesar de años de respiraciones ováricas que también beneficia sigues viviendo en un sitio que no te agrada no has logrado encontrar el compañero o la compañera de vida que deseas tienes un trabajo que odias entonces hay algo hay algo ahí claramente que a pesar de los beneficios algo no está sucediendo como tú quieres evidentemente no estoy diciendo en esto que las herramientas son malas o que no son buenas o que no hay que usarlas de hecho el uso de estas herramientas como nosotras las promovemos para este vaciado que describo de ese vaciado de cuerpo de dolor es un paso esencial y es un paso que no puedes brincarte en el proceso de trabajo de desarrollo personal de forma que utilizar las prácticas utilizar las herramientas es necesario es justo y es correcto lo que en algún momento te va a quedar claro es que a pesar de todos los beneficios que te han dado y todas las maravillas todos los cambios que ha habido en tu vida de beneficio todos los cambios positivos en el fondo hay problemas situaciones realidades que persisten y que no coinciden con lo que tú deseas como decía hay personas para las cuales el empleo de estas técnicas es suficiente y permanecen en esa práctica durante mucho tiempo durante toda la vida esto es justo y es correcto porque es una opción personal y como tal tiene que ser respetada y está bien en Corazón de Luna yo soy Gaia podemos compartir solamente lo que nosotros experimentamos y a nivel personal y de mis colegas puedo decir que el uso de la herramienta es bueno necesario y correcto pero a final del día solamente es una herramienta lo que yo realmente deseo es saber ¿por qué? a pesar de todo este trabajo a pesar de todo esto y los grandes cambios positivos mi realidad continúa siendo diferente a lo que yo deseo ¿qué es lo que he hecho? ¿qué es lo que he hecho? para que las cosas sean así pues evidentemente lo que he hecho es que he sido muy consistente en hacer lo que hago puesto que lo que continúo haciendo desde hace mucho es lo que me trae a donde estoy ahora en otras palabras si quiero continuar en lo mismo tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo ahora pero si deseo un cambio deseo la generación de una realidad diferente entonces tendré que hacer las cosas de forma diferente y esta es una frase que utilizamos muchísimo en nuestros talleres hacer las cosas de manera diferente ¿por qué? porque hacer las cosas iguales nos va a traer el mismo resultado y si el resultado que hemos tenido no es el que deseamos entonces necesitamos operar desde otra perspectiva desde otra mirada y aquí es donde tenemos el punto diferencial que te ofrecemos y al cual te invitamos más allá de la herramienta sin demeritar las herramientas si te interesa saber por qué a pesar de todos los beneficios en el uso de las herramientas tu vida continúa siendo lo que es y no es lo que deseas si quieres saber cómo puedes empezar a canalizar esa energía de una manera diferente para que logres tener lo que sí deseas y abandonar lo que no deseas entonces Corazón de Luna yo soy Gaia es para ti ponte en contacto con nosotras en talleres arroba corazón de luna punto com me voy porque el sol acaba de salir y hay que aprovechar todo el solecito en Irlanda vámonos al jardín te mando un beso donde quiera que estés muchas gracias nuevamente por la oportunidad y por tu tiempo gracias